Tus manos son mis caricias, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque soy, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro, contra la mala jornada, te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Si te quiero es porque soy, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque soy, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país, la gente sea feliz, aunque no tenga permiso.